Música Bien, vengo a ver como están mis pequeñitos descubridores Ahí están, estamos enfocándolos Wow, ahí están, ellos están contentos, felices Muy bien, oh, tan animados, eso, saltando Ah, les gusta la clase de ciencia natural, ah Pero tú, tú que estás en un rinconcito, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Oh, estás triste, ¿por qué? Mmm, te entiendo, tu papá no tiene trabajo Esta pandemia está haciendo grandes estragos Pero ¿sabes qué, amiguito? Podemos hacer una oración ¿Qué te parece si hacemos una oración para que tu papá encuentre trabajo? ¿Sí? Así que voy a pedirte que allí donde estás Vas a inclinar tu cabecita Y vas a unir tus manitos Y vamos a hacer una oración ¿Sí? Eterno Dios Te damos gracias Por un día más de vida Te agradecemos Señor Por el privilegio que nos has concedido De poder estar en la clase de ciencias naturales Pero Señor, ahí hay un amiguito Hay un descubridor que está triste Porque sus padres han perdido su trabajo A través de esta pandemia Señor Te pedimos que en Jesús Puedas suplir todas sus necesidades Puedas ayudarlos a ellos A que consigan el alimento diario Y que consigan también, oh Dios, un empleo No solamente para ese niño Sino para todos los que estén necesitados hoy Hacemos esta oración Confiando en que tú responderás Bendito y alabado sea tú Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a confiar en que esta oración Dios la va a escuchar ¿Sí? Así que alégrate Te voy a enseñar un pequeño truco ¿Sí? ¿Ok? Cuando estás triste Mira Pongo mi chapa de la sonrisa Y me la quito ¿Ok? Enséñale eso a tu papá Cuando lo veas triste Cuando lo ves cabibajo Y le papá Ven, te voy a poner la chapa de la sonrisa Y tú ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Estar hediondito? No, no te gusta, ¿verdad? ¿O te gusta que alguien te hable con la boca que huele feo? No, no te gusta. ¿Por qué? Ah, porque se siente mal. Correcto, sí, no te gusta. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se te acerca y la boca huele sabroso? Que huele que se cepilló los dientes. O cuando alguien se acerca y huele bien porque tiene un perfume en su ropa. ¿Cómo tú te sientes? Mmm, muy bien. ¿Sabes que es muy importante la higiene? La higiene es muy importante por eso. Nos ayuda a tener amigos. ¿Tú quieres tener amigos? Conserva este tipo de hábito. Bañarte todos los días. Estar haciado, ¿sí? Pon atención, mi pequeñito. Ok, ¿qué más tenemos? Dentro de los hábitos saludables encontramos lo siguiente. Algunos hábitos saludables también. Muy importante, conversar. Ah, ¿conversar con quién? Con mis amiguitos, ya, con mi papá, con mi mamá. También puedo con ver. Mmm, ¿con ver? Ah, conversar. Es muy importante. Maestro, ¿pero qué voy a conversar con mi papá? Bueno, conversa cualquier cosa. Pregúntale a papá. Papá, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? O papá, ¿por qué estás pensando o qué estás pensando, papá? ¿Ok? O mamá, mamá, ¿por qué estás triste? Y por ahí empieza la conversación. ¿Sí? Si ves a tu mamá por ahí feliz, acércate y dile, mamá, ¿por qué estás riéndote? Ya, de esa manera vas a empezar a conversar. ¿Qué hay que hacer? Ah, conversar. Eso, muy bien. ¿Qué otro hábito hay que tener muy buenos para nosotros? Leer un cuento. ¡Wow! Es muy importante leer un cuento, no solamente antes de dormir, sino también en el día. ¿Por qué no ponernos a leer? Sé que estás en primer grado. ¿Sabes leer? No, no sabes leer. Estás aprendiendo a leer ahora. Tu maestra ahora virtualmente te está poniendo lo que son las uniones de las sílabas y todo lo demás. Pero no sabes leer. Bueno, pronto aprenderás a leer. ¿Y qué debes hacer? Ponerte en una costumbre. ¿Y sabes qué? Te voy a dar un consejo. Dile a tu mamá, antes de irte a acostarte, le dices, mamá, por favor, ven acá y ayúdame a leer un cuento. Porque cuando tú me ayudas a leer, yo voy viendo y así voy aprendiendo. ¿Qué te parece? Interesante. Otra de las cosas es recoger la basura. Y no es solamente recoger la basura. Yo diría ayudar en casa. ¿Ok? Debes aprender a ayudar en casa. A recoger la basura. A poder rastrillar. A hacer diferentes actividades en la casa. ¿Por qué no? Poder fregar algunos trastes, algunos platos. Debemos hacer también otras actividades. Barrer, arreglar la cama, ¿sí? Como le estábamos diciendo. Bien. Los buenos hábitos alimenticios requieren de una buena alimentación equilibrada. comer la porción necesaria para tu edad, sexo y la actividad física que realiza. Comer a la misma hora. Comer a la misma hora. Masticar bien. Estar sentado correctamente. Quiero explicarte, quiero explicarte algo aquí. Lo vimos la semana pasada y sé que tuviste sentado con tu hermano de quinto grado. Cuando hablamos de masticar, mira, debes masticar aproximadamente 32 veces una cuchara de arroz o que tenga todo lo que esté allí dentro de una cuchara. Debes masticarlos 32 veces, de 30 a 32 veces. ¿Te imaginas qué es eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando llegas, te vas a dar cuenta que vas a tener un bolo alimenticio bien, bien suavecito. Parece mentira, pero eso es lo que más alimenta. ¿Escuchaste? Bien, mis queridos estudiantes. Hacer ejercicios físicos, ¿ok? Es muy importante para nuestra vida. Es un conjunto de movimientos que forman parte de la vida diaria y que me permiten mantenerme saludable. Tu cuerpo necesita también descansar. Hay muchos niños que se están acostando tarde. No te debes acostar tarde. Debes descansar. Y en las tardes también, ¿por qué no echar una siestita? ¿Por qué no tener una siestita? Es algo que te va a ayudar para crecer fuerte y mejor, saludable. Tratar de dormir por lo menos nueve horas es importante. Tratar de no dormir con celulares. Padres que están ahí escuchándome, no le dejes ese celular al niño antes de irte a dormir. Mejor, léele un cuento. Bien, mis queridos estudiantes. La higiene personal nos permite conservar la salud y prevenir enfermedades. Bañarnos diariamente, cepillarnos los dientes, cortarnos las uñas, lavar las manos. No solo con una alimentación sana estás cuidando tu cuerpo. También tienes que hacer actividades físicas al menos una hora diaria. Vamos a poner atención al video que vamos a proyectar en controles. Así que pon mucha atención. Este video es muy instructivo para ti. Trica, hoy aprendimos mucho sobre los hábitos y prácticas saludables. Es cierto, Joaquín. Aprendí varias cosas que no sabía acerca de la salud. Vamos a repasar algunos contenidos importantes que vimos. Sí, empecemos. Para vivir de forma saludable, es importante que mantengamos la higiene, especialmente de las manos y los pies. Antes de comer los alimentos, debemos lavarlos bien, ya que así eliminamos los hongos y bacterias que causan enfermedades. Las actividades físicas proporcionan mejores noches de sueño y fortalecen los huesos y músculos. El agua es esencial para todos los seres vivos porque hidrata nuestro cuerpo. Para reponer la energía del día, es esencial tener una buena noche de sueño. Bien, de esta manera te gustó el video, ¿viste? Que se aprende mucho. Bien, ¿qué aprendí? Aquí puedes tomar captura de pantalla y puedes solito responder al verdadero o falso. Es muy divertido esta actividad. ¿Debemos consumir alimentos variados? ¿Qué dices tú? Ah, muy bien. Y al final puedes también pintar en el círculo rojo lo que consideres buenos hábitos y de verde los malos hábitos. De esta manera, mis queridos estudiantes, puedes terminar tu actividad en el día de hoy. Bien, agradecemos esta clase a la profesora Carmen Rodríguez de Arango por la confección de esta clase. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de Metcon Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. Me despido de usted diciéndoles, tú me ves, yo te veo, pero Dios nos observa. Chao, mis queridos amiguitos. Chao. Hola, mis pequeños descubridores de primer grado. Soy la maestra Charlene Sedeño y el día de hoy vamos a trabajar la autoevaluación de los temas que hemos estado viendo. Recuerdan, ¿verdad? Estuvimos trabajando los alimentos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tipos de alimentos o cómo se dividen esos alimentos, verdad? Estaban los carbohidratos, las proteínas, los minerales, los lácteos, ¿verdad? Frutas y vegetales y también los azúcares y las grasas, ¿verdad? Entonces, para eso, el día de hoy yo les traje aquí la siguiente actividad. Tenemos, ¿verdad? Nuestro plato en donde está cada uno de los alimentos que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Tenemos lo que tenemos de proteínas, los carbohidratos, tenemos nuestras frutas y vegetales, tenemos nuestros lácteos, tenemos nuestros azúcares y grasas también, ¿verdad? Y entonces vamos a ver de este lado, tenemos nuestra autoevaluación en la cual vamos a trabajar si hemos consumido ese alimento, ¿verdad? O ese tipo de alimento, sí o no. Y si lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestra carita feliz. Feliz, si no lo hemos estado haciendo, tendremos una carita triste, ¿por qué? Porque es importante que incluyamos ese tipo de alimento en nuestras comidas o en nuestros platos diarios. Vamos a ver entonces, vamos allá, pregunta en casa, ¿verdad? ¿Consumiste lácteos durante la semana? ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿consumiste lácteos? Sí, ¿verdad? Entonces sí lo hiciste, lo hiciste muy bien, ¿verdad? Porque estás trabajando tus, ¿qué? Tus huesos, tus músculos, exactamente. Entonces vamos a ver, es importante tomar ocho vasos de agua. ¿Es importante hacerlo? Sí, ¿verdad? Entonces sí lo hiciste, muy bien. Entonces también tienes una carita feliz, muy bien, porque estás trabajando en tu alimentación, en tu nutrición diaria. Entonces dice, ¿las carnes y los huevos reparan tejidos? Exactamente, sí reparan nuestros tejidos. Entonces es importante consumir carne o huevos o productos que tengan, que serían estas proteínas, ¿verdad? Entonces sí lo hiciste, vamos a ver, entonces igualmente tenemos una carita feliz. Vamos a ver, ¿consumiste frutas y vegetales? ¿Sí? ¿Sí lo hiciste? No, ¿verdad? No nos gustan mucho los vegetales, nos gustan un poco más las frutas. Entonces si no lo hicimos, vamos a colocar aquí, tenemos una carita triste, pero en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Estar pendiente de consumir muchas más frutas y vegetales para tener muchas más vitaminas en nuestro cuerpo. Entonces dice, ¿los almidones, granos y cereales dan energía? Exactamente, sí las dan. Entonces aquí tenemos, vamos a poner que sí y ponemos aquí nuestra carita. Dice, ¿te da energía el azúcar y es necesario consumir aceite, pero poco? Recuerda que sí, tienes que consumir azúcar, ¿verdad? Pero muy poco, en pocas cantidades, igual que los aceites en muy pocas cantidades. Entonces, si lo hiciste poco, entonces ponemos que sí y tenemos exactamente una carita feliz. Entonces de esta forma podemos trabajar nuestra auto evaluación de la semana y ver la importancia de cada uno de esos grupos de alimentos y también que tenemos aquí, ¿verdad? Vas a ver en casa, vas a trabajar esta actividad. Dice, te propongo que pintes un vaso cada vez que tomas agua durante todo el día. Entonces de esta forma va a ser mucho más fácil para nosotros ver si realmente estamos tomando esos ocho vasos de agua diariamente, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra actividad del día de hoy en nuestra auto evaluación. Entonces, nos vemos mis niños y recuerda que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao!